Para este cierre de año, los vendedores de pescados y mariscos en Altamira obtuvieron buenas ganancias gracias a dos factores, el buen clima y la presencia de cientos de familias que llegaron de otras partes de la República. Más que nada porque hizo calor, el turista viene a la playa, si está frío pues el turista no viene, pero sí estuvo muy bueno lo que fue el cierre de año, iniciamos también bien del año, apenas ayer que estuvo fresco, que estuvo calmado, ahorita pues estamos en la hora de comida y la gente sí acostumbran a venir lo que son los clientes de plantas de cada local. ¿En ventas para fin de año cuánto? Yo creo que incrementamos, subimos como un 30% yo creo, en general, o sea hasta los que casi no tienen gente tuvieron ventas este fin de año y empezamos viernes de año también. Gerson Madrid revela que en cifras los más de 20 locatarios del mercado de mariscos en la zona centro de Altamira reportaron un incremento en ventas entre un 30 y un 40%, lo que se traduce en estabilidad económica para los comerciantes y sus familias en este inicio de año. Ahorita lo que es turista es mucho camarón, camarón, y aquí lo que es el de la zona, la mojarra tilapia, que es lo que está más escaso ahorita, ahorita en tiempo de frío sale mucho lo que es la lobina, que es el pescado verde que tenemos aquí, este es lo que más se vende también, es pescado fino, pero sale en tiempo de frío, en tiempo de frío se esconde lo que es la lobina, la carpa y la tilapia. En otro tema informó que durante los presentes días de bajas temperaturas algunos peces como la tilapia acostumbran buscar refugio y se entierra en el fondo del sistema lagunario, fenómeno que genera la baja captura de esta y otras especies. En City Channel encontraste la noticia.